A nivel logístico, los generaleños dicen estar preparados para encarar los Juegos Deportivos Nacionales 2016. Ya se consiguió una vivienda que servirá de cuartel de concentración previo a los partidos. Y se tiene listo el programa de entrenamientos y detalles una vez que se llegue a San José. Sí, gracias a Dios ya la parte logística está concluida. Lo que queda es que llegue el sábado 2 de julio para, si Dios nos lo permite, viajar ya rumbo a la meseta central. En el grupo existe una buena motivación para encarar este desafío. Ahora lo más difícil para el cuerpo técnico será anunciar la lista definitiva, pues actualmente el equipo tiene 26 jugadores, pero solo pueden llevar 22 a los Juegos, por lo que cuatro jugadores deberán quedarse por fuera. De hecho ya se marca un poquito lo que es la presión en el rostro de ellos. Es una experiencia nueva para ellos, inclusive para nosotros como cuerpo técnico. Pero bueno, hay que luchar contra eso. Viene la parte más dura, que es darle la lista definitiva este fin de semana de los que van a viajar. Solo viajan 22 jugadores. Y eso es lo más duro, ¿no? De un grupo de 26 jóvenes y tener que escoger 22 es bastante duro. Pero bueno, lo vemos en selecciones mayores cuando se van a los mundiales. En el plano competitivo, los generaleños compartirán grupo junto a Belén, Acosta, Pocosí y San José. Ya se están realizando labores de espionaje para estudiar a los rivales. Ahí tenemos una persona encargada en San José que nos está dando el seguimiento a lo que es la selección de San José y de Belén. Y por ahí ya fue a haber un partido de Acosta, pero por ejemplo de Pocosí conocemos bastante, porque la base de ellos son los jugadores que juegan en una fut, que enfrentamos la vez pasada acá en nuestro estadio. Y ellos han tenido un margen ahí con el comité cantonal muy estrecho, en el cual se ven beneficiados, porque el comité cantonal de Pocosí maneja lo que es la U15 y U17 del Santos de Guápiles. O sea, prácticamente la financia con la condición de que prácticamente está trabajando un equipo para un año siguiente y el equipo mayor estaría participando ese año en Juegos Nacionales. Ante un grupo tan complicado como el que le corresponde a Pérez Celedón, la exigencia del cuerpo técnico también es alta. No quieren ir a participar sino a buscar una medalla. Bueno, la exigencia es al máximo. Yo se los dije a los jugadores, primero íbamos a quemar etapa por etapa. Ya estamos en juegos y ahora sí, en juegos hay que pensar en una medalla. No podemos ser mediocres de conformarnos con ir a participar a Juegos Nacionales. Realmente la inversión que hace un comité cantonal y nuestro club es muy grande como para ir a pasear. Son ocho días prácticamente en la meseta central, así es que la mentalidad que tenemos es ir por una medalla. Yo no les voy a prometer qué tipo de medalla, pero que vamos a pelear por una medalla, es fijo que lo vamos a hacer. El equipo partirá el sábado 2 de julio rumbo a San José. El equipo partirá el sábado 2 de julio rumbo a San José.